La enfermedad es parte de la maldición y nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. No te rindas ni te resignes a las evidencias físicas de tu cuerpo. Así que toma cada una de estas promesas de sanidad que Dios te hace. Créele a Dios y declara su palabra. Repite después de mí, amado Padre Celestial, yo me preguntaba si esta enfermedad sería voluntad tuya, pero entre más leo la Biblia tu palabra, encuentro por ejemplo hoy aquí en Proverbios 4.10 que tú me dices, oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Wow, ahora entiendo que nunca ha sido tu voluntad la enfermedad, que es parte de la maldición, la cual yo ya no la tengo porque Cristo me redimió de toda maldición y ahora yo recibo esta bendición, tu palabra. Tú dices que se me multiplicarán años de vida mientras yo comienzo a leer y a creer y escuchar y recibir tu palabra, tu Biblia, la Biblia, tus razones. Así que en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo contigo, Dios no con la enfermedad. Me pongo de acuerdo con tu palabra y le hablo a mi cuerpo, a mi organismo y le digo vive, donde quiera que haya esa enfermedad, lo que sea un tumor, un cáncer, un problema respiratorio, yo digo vive, vive en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo puedo decir? Lo digo con toda autoridad porque está escrito en la palabra de Dios. Así que Padre, gracias, 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 porque se me han multiplicado años de vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.